Como viste en el titulo del video, hoy vamos a estar probando por primera vez lentes de contacto Creo que a todos en algún momento nos ha dado la curiosidad de probarlos y ver como nos quedarían Si ustedes ya los han usado, cuéntenos su experiencia en la parte de los comentarios Y pues bueno, si quieres entretenerte con nosotros, ver la calidad y el color que escogimos Quédate sin olvidar Ok amigos, ya tenemos aquí los pupilentes que nosotros compramos Estos nosotros los compramos en una página de internet Estos nos costaron $400 pesos, lo cual se me hace un precio considerable No se me hace ni tan caro ni tan barato Yo los escogí en el color Hydroco Crystal y viene siendo dentro de la gama de los grisecitos Yo pedí el color Hesedot que es como un amelado Estos pupilentes son de la marca Fresh Go Y estos son de la Fresh Tom Entonces pues bueno, vamos a sacarlos de su empaque Aquí viene selladito Amigos, nunca hemos utilizado algo así y no sabemos qué hacer Que por cierto, vean en los... Las cositas que nos llegaron para poner los lentes rosa y vean la mejor de todas Esta es la mía, yo la escogí Son unos cupcakes, uno de expresa y otro de una donita de Mickey Mouse No tenemos la solución para los pupilentes Ahorita vamos a ir a comprarla en lo que terminemos el video Y mientras vamos a vaciar este liquidito que trae aquí adentro Así que vamos a hacerlo ¡Ay, qué miedo! Aquí viene bien selladito el pupilente No puedo Ahí está Ya lo abrí Ya, ya Amigos, ya lo logré pasar uno, ahora vamos con el otro ¡Ajá! 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 Ahí está Ahí va uno Ok, ya pasé los dos a su botecito ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Se va a caer! Ok, amigos, ya que los tenemos aquí Ahora sí vamos a colocarnos en los ojos Somos cero expertos en eso De hecho, no sabíamos que había un pupilente para el ojo izquierdo y el dedo Pensamos que había pues un ojo ya, así que vamos a darle Yo voy a denominar el izquierdo el fresa y el derecho la donita Cada vez que se te olvide, pones el video Ok, le vamos Obviamente, amigos, lávense muy bien las manos Tiene que estar bien extendido para poder colocarlo en el ojo Amigos, teníamos curiosidad de que el pupilente no se vea tan potente en el sobrecito Pero una vez que lo sacas ya se ve fuerte el color Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se nos ve en el ojo Ahí va No, la pestaña, sube, anda, sube Como si estoy aliviendo para arriba No parpade ¿Qué? ¡No, Mabel! ¡No puedo! Ahí, déjate Primero Ahí, ya, 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 no Es que se queda en mi dedo Ahí Ahí, wey Ahí, wey Ya, listo Parpadea ¿Vueltea? Ué, me lloro el ojo ¡Vive! ¡Ai, no mames! Es que quiero llorar, güey Ok, amigos, ya se lo puso Luis, voy yo Y ahorita nos vamos al espejo para colocarlo Ya me está llorando el ojo Ya no, ya no he sentido raro Como que ya se costó el buen ojo ¡No! Oye, no, si te da mucho color en el ojo Nosotros pensamos que no se iba a ver nada Andale, tocatelo, tocatelo Ponte de arriba, andale Anda Ahí, 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 póntelo, póntelo, tocatelo Ahí, ya lo tienes dentro Ya, ya lo tienes dentro Ya, ya lo tienes puesto Ya, ya lo tienes puesto Cuéntese bien, chido Me apabrí Ya, ya está Bueno, vamos al espejo, amigos Vamos al espejo Ok, amigos, vamos con el otro popilete Espero no sufrir tanto como el anterior Ya, aquí lo tengo ¿Verdad, amigos? ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! Ivano Ahí está ¡Ay, es que se siente raro con la suerte! Misión cumplida, amigos Ya tengo los dos pupilentes puestos Ok, amigos, ahora sí vamos a ponernos El del lado izquierdo ¡Ay! Ya, ya, ya Ahí está ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! Ok, amigos, y así es como ya se ven los pupilentes puestos en los ojos Como les comentamos anteriormente cuando vimos los pupilentes dijimos esto no se nos va a ver para nada en los ojos Pero una vez que los tenemos puestos como que cambia completamente Como que en verdad da el color que tienen los pupilentes y te da un giro bastante padre Y si te cambia como que la cara Esto nosotros lo hacemos meramente por pura diversión para divertirnos y divertirlos a ustedes Igualmente ustedes pueden probar algún pupilente para ver cómo se verían Les doy un gran consejo, amigos, ahorita lo estaba viendo en Luis Ahorita en cámara se le ven como que un poquito más brillosos Pero a la vez se le ven como un color como que grisecitos o azulitos Y los míos sí se ven como que medio verdes y a mil lados Así que el consejo que les doy es que compren pupilentes de la misma gama de su color Dejen en los comentarios amigos que les parecen los pupilentes Y en verdad nos da un gran cambio de cómo nos hace lucir Si ustedes no están seguros de qué pupilentes elegir en internet busquen Qué color combina con su tipo de piel y con su tipo de cabello Y eso créanme que les va a ayudar demasiado así fue como nosotros lo elegimos Cuando tienes el pupilente puesto hagan de cuenta que no se siente Pero sí se siente cuando volteas a los lados como el pupilente se mueve Sí se mueve así muy poquito De hecho yo siento que en la parte de aquí arriba Sí como que se desprende poquito El bordecito de el pupilente Pero yo digo que como no estamos acostumbrados a utilizar pupilentes Pues es obviamente el ojo reciente O hay que hay algo adentro Y de hecho amigos cuando te lo vas poniendo Por ejemplo Ay no te lo vas a acomodar Parpadeas y el ojo como que lo atrae Ajá Es esta genial Ahí está Amigos no nos critiquen si lo hicimos mal Si lo hicimos de la manera más difícil Es nuestra primera vez Y pues igual está padre compartir este tipo de cosas Porque a lo mejor pensamos que es súper fácil Y pues obviamente ya vimos que no es fácil Pero yo digo que con la práctica Hasta el maestro Se va a hacer más fácil Del 1 al 10 amigos El color le doy un 8 Me gustó bastante el color Siento que me da mucho contraste Me veo muy diferente la verdad A los pupilentes honestamente sí les doy un 9, un 8 Pero el color sí le pongo igual como un 7, 8 Porque es un color no tan usual Vamos a llamarle así no tan visto Y me hubiera ido un poquito más a mi tipo de tono Que es un cafecito más bajito Igual también me hubiera quedado mejor Amigos si ustedes tienen la curiosidad de usar pupilentes Úsenlo Si quieren dar un cambio o para una foto Úsenlos La neta se sienten chidos Ok amigos Les recordamos el color que nosotros compramos El mío es High Record en el estilo cristal Y el mío es color Fesium Antes de terminar este video le quedo una salud A Jonathan Flores Otro saludo para Martín Miranda Un saludo para Jorge García Otro saludo para Omar Quevedo Un saludo para Javier Paz Otro saludo para Giovanni Pérez Un saludo para Antonio Fuentes Otro saludo para Iván Silva Un saludo para Inaiz Andrade Y por último otro saludo para Carlos Sánchez Aquí en la descripción les voy a dejar las redes sociales Por si gustan seguirnos Y pues bueno espero que te haya gustado muchísimo este video Si te gustó ya sabes dale like Y suscríbete por aquí abajo Para que si estés al pendiente de todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno ahora sí sin más que decir Bye